Hoy vamos a hacer unos ricos calamares con tomate y para ello tengo los siguientes ingredientes. Aquí tengo los calamares limpios y ya troceados, partidos en rodajas como aquí ya estamos viendo, ya están limpios. Tengo 400 gramos de calamares, 400 gramos también de tomate rallado, pero ya le hemos quitado antes la piel, un diente de ajo o dos como he hecho yo, dos pequeños, una cebolla troceada, sal, aceite de oliva, de los 3 cartónicos que vienen en vino blanco para las comidas he cogido un bote de vino y pimienta blanca. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos ricos calamares con tomate. Nos vamos al fuego. He puesto en el fuego una sartén con un poco de aceite más o menos, unas 4 cucharadas grandes, le voy a poner un poco de sal a la cebolla y voy a empezar por freír la cebolla para que se vaya blandeando y cuando esté un poco pochada le pondré el ajo. Ya están las cebollas, como vemos ya pochaditas y entonces le voy a poner el ajo. Estoy poniendo con un poco de fuego para que salga pochaditas y esté blandita. Ya se rehoga ahora el ajo y a continuación después le pondremos los calamares. A continuación se le pone un poco de calamares. Tengo un poco de sal y se incorporan los calamares. Ya los calamares se rehogan un par de minutos con la cebolla y con los azules. Un par de minutos rehogados. Pues tengo ya los calamares un par de minutos rehogados con la cebolla y a continuación ya le voy a poner el tomate. El tomate lo voy a incorporar, le voy a poner la pimienta y el vino blanco. Esto ya se mueve y ahora cuando empiecen a hervir se le baja el fuego y se dejan tapados entre 15 o 20 minutos para que reduzca el vino y se quede hecha una salsa. Lo he tenido hirviendo. Lo he tenido hirviendo para que reduzca bien el vino y que quede así un poco, un poco cardico, que esté melo, pero que no esté tampoco muy lleno de caldo. Ya ha quedado en su punto, está el vino evaporado, están tiernos, lo he probado de sal y están ya en su punto. Lo he tenido hirviendo entre 20 a 25 minutos. Ya lo apago y ya lo voy a emplatar. Pues aquí quede ya terminado y listo para poner en la mesa y degustar este rico plato de calamares con tomate. Mirad que salsa le ha quedado, que esto falta más que el pan y el vinico blanco. Así que probadlo. Espero que os guste. Gracias.